hola para todos un saludo muy especial y hoy dije quiero inventarme un vídeo diferente cómo interactuar con ustedes y qué mejor que los karaokis estoy convencida que esta es una canción que muchos de saben y que podemos cantar juntos a pulmón nos podemos equivocar porque nos vamos a divertir voy a estar mirando un poquito hacia allá porque ya tengo mi pantalla pero acá está la canción para que todos juntos cantemos así que arriba se animó desde donde estén en la cama preparando algo bien delicioso con sus familiares en la sala en fin vamos yo sé que tienes un nuevo amor sin embargo te deseo lo mejor si en mí no encontraste felicidad tal vez alguien más te logrará como una flor tanto amor me diste tú se marchitó me marchó hoy yo sé perder y tú pero ay cómo me duele ay cómo me duele si vieras como duele perder tu amor con tu adiós te llevas mi corazón no sé si pueda volver a amar porque de ti todo el amor que pude dar como una flor tanto amor tanto amor me diste tú se marchitó me marchó hoy yo sé perder pero ay cómo me duele ay cómo me duele ay cómo me duele como la flor 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 tanto amor tanto amor tanto amor me diste tú te marchitó me marchito me marchó hoy yo sé perder pero ay cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Cómo me duele esta situación que está pasando Pero vamos a salir de esta unito Muchas gracias Gracias